La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, que estamos de vuelta, que ya hemos descansado y retomado este espacio. Bienvenida a Clemationis. ¡Feliz año, Elena! Buen principio de año. Hemos terminado el año 2016 y estamos nuevas en este 2017. Aquí nuevamente. ¿Contenta? ¿Estás contenta? Muy contenta, muy contenta, por supuesto que sí. Además, hemos superado la barrera de los 100 programas. Este es nuestro programa número 101, así que está más cerca del 2001. Muy bien. ¿Hoy qué vamos a presentar? Pues hoy le vamos a presentar, o a recordar, para aquellos que lo hayan leído y lo conozcan, un libro de un autor francés, Armand Salacru. ¿Cómo? Armand Salacru. Qué bien que lo pronuncias. El libro es un libro de 1934 que se llama Una mujer libre, que recomendamos desde aquí, recomendamos su lectura. Es una obra de teatro que fue bastante revolucionaria en su tiempo, tan revolucionaria que ahora casi no existe. En versión española es bastante difícil encontrar y también en versión francesa. Era una obra de teatro que fue retransmitida varias veces, que fue interpretada más bien varias veces en Francia, que tuvo mucho éxito. Dicen que es una excelente comedia. Y veo que no ha seguido, que hoy en día ha caído un poco en el olvido por un poco lo que presenta, la novedad o la denuncia que hace sobre la vida de pareja, sobre el amor, la fidelidad, el compromiso y la sobredeterminación familiar. Y además es un libro que recomienda, cada vez que habla de cuestiones de las relaciones de pareja, que recomienda el doctor Miguel Oscar Menasa, que siempre nos recuerda el libro La mujer libre y por algo su recomendación que aquí retomamos también. Entonces debe ser interesante esa lectura que pueden realizar ustedes también si lo desean de este libro de Armand Salacru. Armand Salacru, es el que hay que aprender idiomas, por Dios, a veces se ve una en estas situaciones. Y dices que tiene que ver con un desenlace en tono, ¿en qué tono? ¿Comedia, tragedia? No, no es una comedia que en ningún momento incluso hay con tonos de comedia, sino que es bastante real. Es una obra de teatro que habla de una relación de una chica que va a presentarse en una familia al lado de su novio para presentarse a la familia porque se va a casar con el novio. Entonces va a conocer la familia y ahí conoce al hermano. Y el hermano enseguida le empieza a hablar para hablarle de su vida futura en esa familia donde ha caído. ¡Qué capullo, ¿no? Sí, porque se ve que la rivalidad entre los hermanos interfiere también en esa relación con la chica. Que los hermanos no se llevan del todo bien y entonces aprovecha la oportunidad el Jacques, que se llama Jacques, para venir a molestar un poco a la chica y para ver si realmente está apta, digamos, para entrar en la familia. Entonces dice, cuando se encuentra con ella, que tiene un momento donde están los dos solos y le dice, he traído un extracto. Le dice, la vida es una aventura hasta un cierto punto curiosa porque es inesperada. Venimos un buen día a la tierra sin saber demasiado lo que venimos a hacer. Y nos arreglamos como podemos según los acontecimientos. No hemos elegido nada. Nos han puesto ahí y ahí nos queramos. Pero ese elegir, es decir, que... Pero elegir, pero que no elegimos nuestro lugar de nacimiento ni nuestro destino. Porque entonces vamos a nacer de nuevo a una nueva vida que uno podrá acusar como suya. Cuando se va a casar. Porque dice, es un nuevo nacimiento cuando vamos a tomar un nuevo apellido. Porque en Francia las mujeres suelen tener la posibilidad de tomar el apellido del marido. Por lo menos eso era una costumbre ahora, parece ser que tiene la posibilidad de elegir. Un nombre dice que a su vez, usted ha querido, usted ha elegido las letras y el sonido. Igual, le han puesto en la tierra por primera vez, le han ofrecido todo el planeta para que usted pueda erigir. Y usted va a erigir la familia Mirmont. Y le dice a la chica, le deseo mucho placer. A título de broma, le dice. Porque justamente se va a caer una familia particular como todas las familias. Y después le hace como un pronóstico. Le dice, ya verá usted en esta familia como las generaciones se mezclan rápido y de qué manera se juntan con las bodas, los bautismos y los entierros. Miren los retratos de los ancestros, los cuadros de la familia. La tía Adriana de bebé en la boda de la madre. Miren la tía Adriana a su edad y ahí la ven con el retrato de su primera comunión. Y si piensa, esa foto, como la de usted, dentro de poco, estará también en la pared. Tan amarilla como está la de la tía Adriana ahora. Es decir, que le plantea, de alguna manera, que su vida al casarse en esa familia ya está trazada. Es decir, que va a heredar toda la historia de la familia de su marido. Y que es desde esa historia de su marido que ella también va a tener ese recorrido que más o menos él dice que ya está prevista. Es interesante esa sobredeterminación familiar que él le plantea. Y que, claro, asusta a la chica. Porque le está trazando su porvenir y ya no había pensado en tanto. Que evidentemente es un porvenir que en tanto uno, sin darse cuenta, trabaja para una vida que de alguna manera está programada ya. En el sentido que hay una ideología inconsciente en todos nosotros que de alguna manera nos va diciendo emparejate, vive de esta manera, haz de esta manera. Y uno no se va dando cuenta que va cediendo los campos que verdaderamente tienen más que ver con tus propios intereses o deseos. Y claro, aquí es el planteamiento a veces dramático por esa realidad que plantea. Que puede ser muy común encontrarse en una familia que de alguna manera también tiene unos rituales, unas costumbres, unas cosas que es bastante difícil salirse de ahí. Efectivamente, que uno piensa que ha elegido, pero no se da cuenta que esa historia familiar le va a fabricar su propia vida. Que se tira al agua porque le gusta el chico y no se da cuenta de todo lo que eso abarca. Ahora, por ejemplo, que venimos de las fiestas navideñas o las fiestas de comienzo del nuevo año, pues también muchas parejas se habrán delatado o revelado por primera vez en sus o dichas familias y ya empiezan esos rituales que no son elegidos, sino que vienen impuestos porque no siempre te apetece hacer lo mismo o cenar con las mismas personas o con páginas, con los deseos de estar ahí, cumpliendo con personas que, con la que tal vez uno no encuentra la afinidad. Entonces, son situaciones complejas que vienen también a subvertir lo que pueda ser una tradición que es mayor que uno. De ser diferentes, que también este espacio es para recordarnos siempre que hay que trabajar para las diferencias, que ahí es donde están las verdaderas riquezas. Que lo más fácil es que nos intenten amoldar a todos de una misma manera. Hay que no pensamos, que no tengamos libertad. Claro, y sin psicoanálisis no podemos escapar a eso. Es decir, que por eso es necesario poder pensar y hablar de nuestra vida para intentar, por lo menos darnos cuenta, porque escapar a esa sobredeterminación también es difícil. Pero el psicoanálisis propone una posibilidad. Pero ahí en el libro se ve que no tenían psicoanálisis. El autor había leído, se ve que había leído a Freud por varias frases que va diciendo, pero que ahí describía el ambiente de una familia donde no había escapatoria. Incluso Jacques termina agobiando tanto a la chica que se escapan los dos. Dejan al novio plantado en la familia. Y en la misma noche que... Se la trabajó bien. Sí, 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 sí. La asustó bastante bien y entonces se escapan. Y el acto segundo de la obra de teatro, ya se ve que están viviendo los dos en París, que están súper felices, que están muy felices de vivir y se aman y se quieren y sienten que están viviendo un amor libre. Como eso, libre o rebelde con respecto a esas normas familiares. Porque claro, él era de la misma familia que el hermano. Exacto. Sin embargo, le ofrece otro destino. Exacto. Que aparentemente van a trazar los dos. Eso. Y ella se lo cree. Porque él le propone una vida en libertad. Eso es bueno. Ella se lo cree. Claro, en ese momento se lo cree. Es decir, que él le propone una vida en libertad diciendo tú vas a poder ser una mujer libre al lado mío y van viviendo así. Bueno, esto es buenísimo. Ahora me acuerdo del corto, el profesor de pintura, que habla también un poco de esto, de cómo la mujer ingenua se cree que va a conseguir a través del trabajo de otro su libertad, su posibilidad de transformación, de convertirse en una mujer. Pero es interesante porque efectivamente aquí en ese libro es una mujer libre en el sentido que se escapa de esa situación. Porque él, al cabo de un cierto tiempo viviendo juntos por diferentes acontecimientos, le propone el matrimonio. Y le dice, Lucy, te amo y quiero que ningún otro hombre te abrace como yo en sus brazos. Lucy, quiero casarme contigo. Quiero que nos casemos. Ahí se chafa, ahí ve. Y ahí ya se le derrumba todo. Pero tiene una respuesta que es muy interesante porque dice, ¿Casarme contigo? ¿Quieres que me case contigo? Me amas bastante para dejar de pensar en otras mujeres. Me amas bastante para creer que nunca me dejarás, que seré tu mujer hasta el fin, que ahora nuestras miradas no se desatarán, no se quitarán nunca, que siempre te sentiré cerca mío, que no habrá nunca para mí una casa vacía en la cual uno vuelve sola por la noche. Dice, temía que un día no volvieses a casa. ¿Y quieres casarte conmigo? No quisiste casarte conmigo. No, ya claro que no, que no nos casaremos. Dice, pero como yo te amo, pero te amo de haberlo deseado, de haberlo creído, aunque sea un solo instante, que pudiese renunciar a todas las otras mujeres. Pero dice que no, que no se va a casar. Y efectivamente lo deja a él irse, porque tiene que ir a trabajar a otro país, lo deja irse y ella ahí desaparece y no vuelve. Y el acto 4, se ve que los dos hermanos están de nuevo viviendo en la casa materna, que han vuelto así como dos niños en la casa materna, viviendo con la tía y la madre. Y ahí, pero se llevan bien, porque consiguieron hablarse un poco de la situación, etc. Sí, sí, parece que se llevaban genial. En esa manera de relacionarse, al final los dos eran jugadores de un juego. Y compartieron. Claro, que era la chica, dices. Claro. Ah, interesante, interesante. Era como el fútbol. Y al final, porque al final ella, entonces que ha escapado, que ha podido hacer su propia vida en muy poco tiempo, ha llegado, se ha relacionado con hombres que le han permitido desarrollar, que era diseñadora de moda y que ha podido desarrollar su trabajo y se ha vuelto incluso una mujer famosa. Y por una jugada de la tía, consigue que la chica vuelva a la casa materna esa para encontrarse con los dos hermanos. Y se encuentra con Jack. Y hay un, de nuevo, una conversación entre los dos, porque él no ha entendido, porque ella lo había abandonado. Él no ha entendido nada, pero se ha dado alguna explicación. Pero ella le dice, Pero tú, que me has hecho descubrir aquí mismo un día la libertad, tú has abierto esta ventana sobre el cielo, has abierto esta puerta, ¿Quién sabe si sin ti yo hoy estaría como estoy? Y ahí le dice, Pero tú hablabas de mi porvenir, hablabas de mi cuerpo como un campesino de su campo, todos los hombres con las mujeres son campesinos. Se, ustedes se agarran, se nos toman y disponen de nosotras. Somos vuestro bien para la eternidad. Y dice, Yo no quería que tú, que tú seas como estos hombres, porque a ti yo te quería y te amo todavía encima de todo. Y ahí también ella le dice, Tú me propusiste que sea una mujer en libertad cuando tú no eras un hombre libre. Buenísimo. Claro. Por eso ha fracasado. Porque como tú estabas todavía sobredeterminado por la familia, que la familia te pedía que tú te casaras, te quisiste casar y ahí lo estropeaste todo. Claro que no es tan fácil. Cuando uno está enamorado, dicen muchas cosas, pero otra cosa es trabajar para esos proyectos. Sí, pero también pensarlo. Porque uno no lo piensa. Se deja guiar por los sentimientos y se siente tan difusivo, esos sentimientos tan grandes. Y entonces larga todo ahí, toda su energía en esa relación y no la puede pensar, no la puede hablar, solamente la habla desde sus sentimientos. Por eso Clemence, como tú has recomendado, hay que recordarles a nuestros oyentes que en todo caso, además de leer, hay que psicoanalizarse, que es consultar a un psicoanalista, iniciar una conversación, donde se vaya develando las formas de pensar de cada uno y se vaya transformando eso. porque eso nos va a permitir poder trabajar para esa libertad de alguna manera de ir produciendo cada uno su vida e ir amando a las personas que van a formar parte de tu vida, pero más allá de esos modelos establecidos que no te permiten amar al otro, sino que te llevan a poseerlo, a invadirlo, al final acabar haciendo lo que otros te permiten y no lo que uno mismo se permite. Yo creo que también hay un proceso de maduración que el psicoanálisis permite a las personas que les hace estar más satisfechos de la vida. Claro, porque su vida se vuelve realmente la vida que han querido vivir. Hacer su propia vida, 2017, que está delante de nosotros, lo tenemos que ir fabricando con nuestros actos, con nuestro hacer. Bueno, pueden escribirnos al correo electrónico lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Nosotros continuamos la próxima. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto está grabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!